La suerte está avanzando como estaba pensado, ya está toda la parte del zanjeo, se está cementando lo que son las vigas y bueno, la verdad que ahora estamos en una etapa en donde los cambios son notables, trabajando a full en lo que es el edificio y el anexo, que no olvidemos eso, que va a haber el edificio de veterinaria y zoonosis y un anexo con caniles para perros en tránsito. Es un paso importante que el área de veterinaria y zoonosis tenga hoy la proyección de su lugar propio pensado y eso va a permitir que también se trabaje en mejores condiciones ya que cumple con las necesidades que necesita esa área, así que yo creo que es algo óptimo tanto para la gente que trabaja allí como para los vecinos, los ciudadanos que lleven sus animales a castrar. Se pensó la parte administrativa con la atención al público de una forma funcional, también el quirófano, es un gran quirófano en donde tiene la capacidad para tres camillas, para tres cirugías, tres veterinarios trabajando simultáneamente, tiene un espacio para prequirúrgico para los perros y gatos que lleguen allí para la cirugía y un área para posquirúrgico climatizado. Entonces, digamos, en ese sentido es algo óptimo ya que tiene todas las necesidades para cubrir y que sea un lugar que está pensado para eso. Una concreción y un primer paso, para seguir avanzando en esto, yo creo que siempre se puede hacer más, así que bueno, y el intendente evidentemente también lo piensa de esa manera, por eso apostó a esta obra y que bueno, finalmente Veterinaria y Zoonosis tenga su lugar como corresponde, mismo los anexos, el anexo con los caniles detrás, también están pensados con las medidas correspondientes, con un patio de recreo, digamos, con un depósito para el alimento y bueno, y al tener todo junto, también lo que nos facilita es la atención veterinaria, llegado al caso que algún perro que esté en tránsito lo necesite.